Hoy vamos a hablar sobre qué significa o qué puede significar el voto Milley. Uno se pregunta a esta altura si lo de Javier Milley como candidato puede considerarse un fenómeno. Es prematuro calificarlo de esa manera, teniendo en cuenta los meses que faltan aún para la elección. Pero sí es cierto que ya a priori ha producido un cambio en lo que ha sido el diseño de la escena electoral de la Argentina de las últimas elecciones. ¿Cuál fue ese diseño? Dominada generalmente por las dos coaliciones, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, más allá de que variaron sus nombres, y siempre con la presencia de lo que puede llamar uno el foco de la izquierda. Bueno, ¿hoy qué vemos a priori de la elección? Se mantienen las dos coaliciones, está el foco de la izquierda, pero está la presencia de un sector o un factor o un núcleo nuevo encarnado por Javier Milley, calificado claramente, de acuerdo a lo que él suele pronunciar en sus discursos, como de derecha. Es decir, hoy aparentemente teníamos tres fuerzas, después se verá de qué dimensión, de qué volumen, y el foco de la izquierda. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y Milley en detrimento de quién? La lógica y lo que indican todos los consultores de opinión pública es, bueno, que hay una porción de votantes de Juntos por el Cambio que podrían migrar al diputado libertario. Pero tampoco es tan lineal porque, de acuerdo a los estudios de grupos sociales, también existen sectores de clases medias bajas y bajas que adhieren al diputado libertario y que difícilmente se inclinaran por Juntos por el Cambio. Y uno se pregunta, ¿qué ventajas tiene Milley respecto del resto? ¿Por qué prende de esta manera? Bueno, tiene varias ventajas. Lo primero que tiene es que no tiene historia o no tiene pasado, muy importante en política. Segundo, que la inexistencia de ese pasado a él no lo obliga a discutir con alguien determinado o no lo obliga a discutir con nadie. Él tiene su propio discurso autónomo de sus adversarios. Y el tercer elemento que tiene el diputado libertario es que, como no tiene pasado, tampoco tiene que rendir cuentas. Cosa que es, en general, muy difícil para cualquier dirigente que está en la pelea presidencial. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, claramente la desventaja de alguien que no tiene ninguna experiencia, ningún antecedente en lo que es la administración pública. Y que tampoco tiene un sistema, no solo para enfrentar una campaña electoral y una elección que es muy compleja de por sí, sobre todo en la Argentina, sino además también, en el hipotético caso que fuera electo, para la gestión en el Estado y en el Gobierno. Y hay otro aspecto que uno intenta desmenuzar y es cuál sería la raíz o el vínculo real del potencial votante de mi ley con los postulados de mi ley. Y por eso iba a reparar en un trabajo que es una aproximación, por supuesto, de la consultora 3.0 de Gila Wilker, haciendo hincapié en tres cosas. Recordemos, mi ley tiene un discurso muy afincado en la reducción o la desaparición del Estado y el mercado como eje regulador de la actividad económica. Veamos que dice este estudio, donde se pregunta a ciudadanos que votan por Juntos por el Cambio, por el Frente de Todos y también por Javier Milay. Por ejemplo, intervención del Estado en la economía. De hecho, los del Frente de Todos, el 83% aprueba la intervención del Estado en la economía. El 42% de Juntos por el Cambio también. Bien, los libertarios, el 45% menciona la necesidad de la intervención del Estado en la economía. Segundo dato, protección del Estado a la actividad industrial. El Frente de Todos lo aprueba en un 87%, los votantes. Juntos por el Cambio en un 57%. Los libertarios, un 32%. Es decir, no hay gente que diga, no, no, no. Hay un 32% que dice, sí, el Estado debe intervenir en la regulación de la actividad económica. Y finalmente, en el tema educativo, la gratuidad universitaria. En el Frente de Todos, el 76% lo aprueba. Juntos por el Cambio, el 49% lo aprueba. Y en libertarios, ahí sí es un poco más bajo, el 27% lo aprueba. Es decir, cuando uno compara lo que es el pensamiento de los potenciales votantes de Milley y el pensamiento que Milley expresa públicamente, hay un hilo conductor, pero no hay una coherencia absoluta. Y esto es un dato para tener en cuenta, porque lo que se desprende del voto de Milley es, sobre todo, el símbolo que representa al diputado como rechazo a la clase política tradicional de la Argentina. La clase política que ha estado vigente estos 40 años de democracia. El riesgo de esa valoración es si ese desprecio o ese rechazo a la clase política no se transforma con el tiempo en un rechazo a la democracia. Y el riesgo no es solamente esa desvaloración de la democracia, sino también el papel que pueda jugar Javier Milley en ese caso. 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 Gracias.